La teoría de Q hay que tomarlo por lo que es, una teoría. ¿Qué es Q? Q son los textos que Mateo y Lucas tienen en común, pero no se ha encontrado ningún documento Q. Entonces, lo que decimos en el Nuevo Testamento, hablamos de Q como una hipótesis de que Mateo y Lucas aparentemente tenían a su disposición un documento o una reserva oral, porque eso también la gente se olvida muchas veces, que tal vez en algún pueblo, algunos conocían esas historias o esos textos que llamamos Q. Pero hay que tener un poco de cuidado porque yo veo que, bueno, hay muchos estudiosos que ponen la mano en el fuego para Q, pero no se ha encontrado ningún manuscrito que parece a Q. Lo que tenemos son siempre los...